Sin dinero compré Sin dinero encontré Tesoros incontrables Que se van de alma, que no se agotan Que llenan todo, todo mi ser ¿Y quién dirías que estaban cerca? Pero jamás yo los pude ver Este canto es para ti Por lo mucho que has sufrido Este canto es para ti El del corazón herido Quiero decirte que hay un Dios en las alturas Para sanar todo dolor y amargura Si tu vida es un lamento no lo dudes tanto Él te está esperando Es el que sana tus heridas Y te da vida Y ya no mires para atrás Que no vale la pena Da la media vuelta Que él te da Una vida me baja Él tiene el poder Aunque no esté De moda la sinceridad No dejaré De hablar nada más La verdad Dicen que está Pasado de moda Para ser fiel Yo seguiré Amando a la misma mujer Hace 30 años Hoy en día Lo malo llaman bueno Yo voy a seguir Contra la corriente Y aunque a lo malo llaman bueno Malo siempre será Y aunque a lo malo llaman bueno Malo siempre será Aunque el crudo invierno Que se mete hasta en los huesos Haya hecho nido En tu alma Y desde el otoño Una luna se cayeron Las hojas que te daban El aliento Siempre habrá una primavera Siempre habrá una Primavera Que te llama Y te espera Siempre habrá una Primavera Donde encontrarás La vida Siempre habrá una Primavera Un camino A la meta Siempre habrá una Primavera Debes comenzar Andar Primavera 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 A la flor de Dios Digo, ven a abrir el libro Y desatando el cielo Solo es fe Solo es fe Oh, Espíritu Santo Atalharé a mí La presencia de Jesús La presencia de Jesús Y en su vida me Busco y fiel Fiel Adorado a la flor de Dios Exaltado a la flor de Dios Digo, ven a abrir el libro Y desatando el cielo Solo es fe Solo es fe Espíritu Santo Atalharé a mí La presencia de Jesús Y en su vida me Santo y fiel Y en su vida me Busco y fiel Adorado a la flor de Dios Adorado a la flor de Dios Adorado a la flor de Dios ¡Aplausos! 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 De los otros hermanos Que puede ser que practican algunas cosas diferentes Puede ser que creen en algunas cosas distintas pero no los convierte eso en nuestros enemigos no los convierte en nuestros enemigos son nuestros aliados porque somos el pueblo de Dios un pueblo que levanta al cordero no que levanta a una religión o una denominación levanta a una persona a Cristo Jesús La palabra de Dios vamos al libro de Jonás capítulo 1 y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esa hora Jonás capítulo 1 comenzando desde el versículo 1 en adelante voy a leer en la versión Reina Valera del año 60 dice la palabra Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje Anote bien esta parte pagando qué cosa su pasaje Entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo que tienes dormilón levántate y clama a tu Dios quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos Y dijeron cada uno a sus compañeros venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha sobrevenido este mal nos ha venido este mal Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás entonces le dijeron ellos declaranos ahora por qué nos ha venido este mal qué oficio tienes y de dónde vienes Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres y él les respondió soy hebreo número uno número dos temo a Jehová número tres él es el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron por qué has hecho esto porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová pues él se lo había declarado Y le dijeron que haremos contigo para que el mar se nos aquiete porque el mar se iba embraveciendo más y más él les respondió tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra Más no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos entonces clamaron a Jehová y dijeron te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches Una de las historias que no necesita mucha introducción la historia del profeta Jonás Esta semana estuve viendo un documental con mis hijos y algo interesante me llamó la atención estaba mirando la historia de un boxeador llamado Manny Pacquiao Algunos de ustedes han escuchado la historia de este filipino posiblemente hoy es uno de los personajes más conocidos del mundo en el boxeo De hecho el único boxeador que ha ganado ocho campeonatos en diferentes niveles y categorías nadie más lo ha hecho una máquina de dar golpes digo yo algo impresionante Pero estaba mirando la historia de este muchacho de donde viene de una extrema pobreza como pasa por la vida como se convierte en un gran campeón Porque alguien le dio un día una oportunidad y como este muchacho hoy día está siendo a lo mejor el personaje de mayor impacto Y usted se va a sorprender por esto que Dios está usando en el mundo del boxeo que Dios está usando y para algunos que son a veces muy religiosos eso puede caer pesado Como puede Dios usar a un boxeador el boxeo para algunos no es un deporte para otros sigue siendo un deporte Usted puede pensar como usted siente en su corazón solo que tenga cuidado cuando condena porque porque se va a sorprender que este boxeador ha predicado más de Dios Que muchos predicadores y pastores en toda una vida un boxeador un boxeador que en su corazón piensa que él es un guerrero Que Dios escogió para llevar un mensaje por el mundo y que todo lo que logra lo logra gracias a Dios Y que con sus caídas y sus errores donde Dios lo sacó y lo levantó él entiende que ahora más que nunca debe aferrarse a Dios y testificar en favor de Dios Cuando él termina de sus peleas se va a su país donde él es un congresista y predica el evangelio para miles y miles de seres humanos Que jamás irían a escuchar a un predicador pero sí a un boxeador que predica Mientras él predicaba en uno de los momentos donde él estaba hablando de su experiencia con Dios y de lo que Dios había hecho en su vida Le contaba a mi esposa y ustedes se van a reír a lo mejor pero con derecho que yo también fui boxeador en un momento de mi vida Y yo sé que a usted se le va a hacer difícil fui boxeador tuve una carrera corta duró una semana mi carrera como boxeador Porque yo era muy gordito y los gorditos teníamos una desventaja antes de los 13 años algunas veces yo mostré algunas fotografías de mi niñez Pero yo era bastante llenito bastante gordito y generalmente en boxeo no peleas por edad sino por peso Así que un chico de 12 años peso pesado le tocaba un tipo de 18 años que le daba unos puñetazos que usted tenía que realmente querer mucho el boxeo para volver Así que después de una semana en la carrera me retiré pero cuando tú tienes un objetivo en la vida cuando tienes un llamado no te retiras Ese no era mi llamado yo sabía que Dios no me había llamado para ser un boxeador no me había llamado para boxear me había llamado para otra cosa Y en el camino yo entendería para qué Dios me había llamado pero eso es lo que quiero hablar hoy contigo el llamado que Dios te hizo el llamado de Dios para tu vida Jamás serás feliz jamás estarás completo completa jamás podrás tener paz completa a menos que te atrevas a hacer Lo que Dios ha pedido que hagas con tu vida para él jamás jamás Cuando nosotros entendemos que Dios es soberano entendemos que Dios puede hacer lo que él quiera porque él es el jefe Él es el soberano Dios, él puede hacer que llegues al lugar donde él quiere que tú llegues aunque tú decidas irte por otro camino Si no preguntémosle vamos a preguntarle a Jonás Jonás era un profeta de Dios, era un profeta que por alguna razón no estaba contento con el llamado que Dios le había dado Así que él decidía si iba o no iba, si hacía o no hacía y un día Dios le da un mensaje claro y le dice Jonás quiero que por favor te prepares Vas a ir a predicar una campaña evangelística a Nínive, vas a ir a la ciudad más corrupta de la tierra Te vas a ir a predicar durante un periodo de un mes y un poquito más, quiero que empaques todo, llévate tu proyector, tu equipo de adoración Para que hagan un buen impacto allá y que esa gente se convierta y Jonás comenzó a pensar en todos los detalles y dijo No señor yo para allá no voy, lo que va a pasar es que tú me mandas para que yo predique y luego esa gente se arrepiente Y luego lo que tú dijiste que vas a hacer que si no se arrepienten los vas a destruir, no los vas a destruir y el mentiroso fui yo Y se van a burlar de mí, yo sé como tú eres así que sin decir mucho Jonás empacó su mochila Agarró sus cosas y dijo me voy en dirección contraria y nota cuán tonto es el ser humano, cuán tonto es el ser humano Dios le ofrece una misión con financiamiento incluido, Dios le ofrece un plan de vida Donde Dios va a pagar los costos del plan de vida, donde Dios va a financiar el proyecto Pero Jonás dice no voy por donde Dios me dijo me voy a ir a Tarsis que era la ciudad más distante del punto donde estaba Algunos piensan que en la costa de España así que desde allí él pensó me puedo escapar Nadie sabrá de mí, nadie me conoce, no soy pastor en esa zona, nadie me va a identificar Así que me voy por mi propio camino, voy a seguir el plan para mi vida que yo quiero no el que Dios quiere Y dice la palabra que Jonás pagó el costo de su viaje, nota cuán profunda es esa sola expresión Jonás tuvo que pagar el costo de su viaje, cuando Dios tiene un propósito con tu vida Y tú te resistes a seguir el plan de Dios terminas pagando el costo del precio del sueño que tú tienes Que no es el sueño de Dios y como tal fracasará y terminarás gastando tus recursos Y no alcanzando el objetivo que tú tenías con tu vida Cuando tú te vas en dirección contraria a Dios terminas pagando los costos del viaje Cuando te vas en la dirección que Dios te manda Dios siempre va a financiar el proyecto que tiene con tu vida Solamente tienes que atreverte a hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas Cuando Dios te da una misión hace el cheque para financiar la misión que tiene contigo Busca los recursos y fondos para llevarte al lugar que Dios quiere que tú vayas Mas cuando tú decides hacer lo contrario te pasa como le pasó a Jonás Terminas pagando los costos de tu viaje al fracaso Se montó en la embarcación, el viaje comenzó y dice la palabra que en medio del mar se desató una tormenta Quiero que comprendas esto hay tormentas que se van a desatar en las vidas de aquellos que están haciendo la voluntad de Dios Si no pregúntale a Pablo hay tormentas que se van a desatar en las vidas de aquellos que le sirven a Dios Si no pregúntale a los discípulos de Jesús y al mismo Jesús hay tormentas que van a llegar a tu vida Aún tú le estás sirviendo a Dios pero la gran diferencia es que esas tormentas no pueden hundir tu embarcación Porque tú le estás sirviendo a Dios cuando tú y tu familia le sirven a Dios vendrán grandes tormentas Pero tu familia prevalecerá porque estás sostenida por la mano del Dios Todopoderoso En cambio cuando tú te vas en dirección contraria al plan de Dios Las tormentas que te atraparán en el camino tendrán poder para hundirte a ti y a todos los tuyos He conocido mucha gente que por ir contrario al plan de Dios para su vida ha naufragado Conozco mucha gente que por ir en dirección contraria al plan de Dios para su vida ha fracasado Pero también conozco aquellos que por atreverse a creerle a Dios no solamente han triunfado Porque tienen mucha plata en el banco porque para mucha gente mucha plata en el banco Es sinónimo de éxito y eso no es cierto Nunca pienses que el dinero determina cuán exitoso tú eres Porque hay mucha gente con mucho dinero que sólo tienen dinero y son miserables Sus vidas no las cambiaría yo jamás la mía por la de ellos jamás Y tú conoces mucha gente así Jonás no comprendió que había un plan de parte de Dios para su vida Y que su vida había sido escogida para hacer una bendición para otras personas Pero se olvidó de bendecir a los demás y se concentró en el mismo El egoísmo torpe que impregna el corazón de los seres humanos Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que me conviene Si no es así entonces no voy Si no es como yo quiero entonces no va a funcionar Y a Dios, a Dios no le parece que es la mejor manera de pensar Porque aunque no te parezca que es lo mejor Dios es omnisapiente y Él sabe si es o no es Aunque no te parece a ti que te conviene Si confías en Dios te darás cuenta que los que confían en Jehová no tienen temor al fracaso Que hay garantía de parte de Jehová para quienes se atreven a ir en dirección A la que Jehová marcó no a la que tú quieres Jonás no lo comprendió por eso se fue Y cuando Él vio que el cielo se puso gris Dijo va a llover Así que fue y se buscó uno de los camarotes del barco en la parte de adentro Que evidentemente no eran de primera clase Y allí durmió Y vino la gran tormenta Una tormenta que Dios provocó dice la Biblia Una tormenta que fue resultado del viento que Dios sopló Y el barco no podía avanzar Y el barco estaba en peligro de naufragio Y los que estaban en el barco estaban desesperados La mayoría de ellos adoraban a dioses distintos Así que cada uno comenzó a orar a su Dios Uno le oró a su Dios dinero Otro le oró al Dios trabajo Otro le oró al Dios televisión Otro le oró al Dios música Otro le oró al Dios amigo Otro le oró al Dios me conviene Y finalmente se dieron cuenta que ninguno de esos dioses Cuando estás en crisis puede hacer nada Por cambiar tu condición o la condición de tu familia El jefe de la embarcación, el capitán comenzó a buscar Y encontró allá a Jonás durmiendo en medio de la tormenta Él quería hacerse de cuenta que nada estaba pasando Él quería asumir que todo iba a estar bien Pero quiero que entiendas esto Cuando tú vas en dirección contraria a lo que Dios te ha marcado A lo que Dios te ha llamado a hacer para servirle No hay manera que te puedas hacer de la vista gorda Tarde o temprano te darás cuenta Que cometiste un grave error Trajeron a Jonás Y entonces le preguntaron ¿Quién eres tu hombre? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué nos ha sucedido esto? Y él entonces respondió Yo soy Jonás Le sirvo al único Dios verdadero El que creó el cielo, el mar y todo lo que ustedes conocen Y cuando dijo eso la gente tembló Y él les contó lo que pasa es que él me mandó a predicar una campaña evangelística A Nínive y yo para allá no voy Para allá no voy Y a yo le dije que no voy Hay gente que es así de terca ¿Alguna vez usted se ha dado cuenta Que usted está actuando así De terco, de terca Como Jonás actuó? Que usted sabe que no le conviene Pero usted lo quiere hacer Que usted sabe que Dios no aprueba Pero usted lo quiere hacer Que usted sabe en su corazón Que ese no es el camino que usted debe seguir Pero usted quiere porque le dio su voluntad Y por allí quiere andar ¿Alguna vez usted se ha descubierto usted mismo En esa condición? Porque es muy fácil para nosotros Condenar a Jonás y decir Oye este Jonás si que era un terco Como se le ocurrió ir en dirección contraria Pero muchas veces usted se va a despertar Dándose cuenta que usted también es un Jonás Que usted está actuando exactamente como Jonás actuó Y yo no te estoy diciendo que a todos nosotros Dios nos llamó para predicar una campaña evangelística Pero a todos nosotros Dios nos llamó Para vivir una vida de obediencia A todos nosotros, a ti y a mí Nos llamó para vivir una vida de obediencia La salvación no tiene nada que ver con la obediencia La obediencia es el resultado de la salvación Que yo acepto cuando le creía a Jesucristo Pero esa vida de obediencia que Dios desea de mí Que dice ve y predica la palabra Cuando yo soy hijo obediente de Dios Yo no digo no, no es que yo no sé predicar Cómo se le ocurre a Dios Dios te manda y no es una sugerencia divina Es un mandamiento de Dios Vayan por todo el mundo y hagan discípulos Por favor pregúntate cuando fue la última vez Que discipulaste a una persona Cuando fue la última vez que le dijiste a una persona Que Jesucristo es el Señor Que vale la pena seguirlo Que Él puede cambiar corazones Que puede salvar matrimonios Que puede restaurar vidas Cuando fue la última vez Ese es un mandamiento de Dios Hay otros mandamientos de Dios El problema es que en el pasado Algunos de nosotros creímos que predicar el evangelio Era hablar solo de un mandamiento Precisamente del cuarto Todo el tiempo del mismo mandamiento No porque es que el mundo olvidó Ese mandamiento El mundo se olvidó de todo El mundo se olvidó de Jesucristo Si el mundo de hoy estuviera a Dios presente ¿Por qué nos estamos matando Por cambiar el concepto al matrimonio? ¿Por qué razón hoy día? La misma ley que debería defender Los principios divinos Es la que está empujando Para que se contrarresten Por favor no me digas Que lo único que el mundo necesita conocer Es un mandamiento Olvídate de un mandamiento El mundo hoy más que nunca Necesita conocer a Jesucristo Más que nunca lo necesita Y la pregunta es ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tú y yo Para que el mundo lo conozca Porque el llamado de Dios Primero te trae salvación A ti y a tu familia Después que tú recibes salvación Tienes que llevar a Jesús Pero es que mi familia cree en Dios Por favor el diablo cree en Dios También Los demonios ellos creen en Dios No te estoy hablando De que el mundo cree en Dios Porque el creer superficial Es abundante Pero ese creer bíblico Que implica una vida De compromiso con Dios Es lo que no se ve hoy día Es lo que está escaseando Es muy fácil Es muy simple para nosotros Señalar cuando alguien se equivoca Cuando alguien comete un error La pregunta es ¿Qué estás haciendo tú? Para ser parte de la solución Pero a veces somos tan duros Como Jonás Jonás les dijo a los Que estaban piloteando la nave Les tengo la solución al problema Si ustedes me tiran al mar Esto se va a resolver Y se acabó el problema Y ellos no quisieron Siguieron intentando Pero se dieron cuenta Era imposible Y finalmente dijeron Jehová Perdónanos Es interesante Que en medio de la rebelión De Jonás Esa gente se encontró con Dios Es curioso Que Dios puede torcer A una desobediencia De uno de sus cabezones Y a través de esa desobediencia Poder mostrar Quién es A otras personas Dios Es soberano Él busca el medio que sea Para llevar el evangelio Donde sea El privilegio es nuestro Cuando participamos Juntamente con Dios En toda esta Tremenda misión Que Dios nos ha dado De repente Ellos piden perdón Jehová Reconocemos que tú eres El mero mero Tú eres el Dios verdadero Así que como tú eres El Dios verdadero No nos cargues A este cabezón A nuestra cuenta Él ya dijo Fue por su desobediencia Así que lo arrojaron al mar Yo no sé si usted Comprendió esta parte Pero desde niño Cuando veníamos estudiando La historia de Jonás Cuando Jonás dijo Que lo tiraban al mar Y que luego Dios Manda un pez grande Y el pez se traga a Jonás Como que todo estaba planeado Pensaba yo No, no Lo que pasa que Jonás Como era profeta Recibió una revelación De Dios De que lo tiraban al mar Que vendría un pez Y lo llevaría En clase 3 A lo mejor Y lo tiraría En la orilla del mar Así que De la playa Estaba todo arreglado Pero sabes que Mientras analizaba el texto Y profundizaba Jonás no tenía Ningún tipo de conexión Con Dios En ese momento Porque todo lo contrario Estaba en rebeldía E iba en dirección contraria A Dios No quería ni verle la cara Dios estaba avergonzado Lo que Jonás pidió Fue Prefiero morirme Antes que ir a Nínive Muerto primero No voy Era tan duro El corazón del hombre Era tan orgulloso Que prefirió Que lo mataran Antes que ir al lugar Donde Dios Lo había mandado A veces tú No lo quieres reconocer Pero eres tan orgulloso Que prefieres Abandonar los caminos De Dios Solo porque te equivocaste Y no quieres reconocer Que te equivocaste Así somos los seres humanos Dolorosamente Así somos Pregúntale al hijo pródigo Porque cuando fracasó Y gastó el dinero No se fue de inmediato A su papá Y le dijo papá He pecado contra el cielo Y contra ti No Terminó entre puercos Por el maldito orgullo humano Porque cuando nos equivocamos Queremos reconocerlo A nuestra manera Bueno todo el mundo se equivoca Cuando fallamos Queremos echar un manto por encima Bueno al fin y al cabo Hay mucha gente que falla No señor No pienses en la mucha gente Piensa en ti Cuando me equivoco Debo reconocerlo Cuando he pecado Debo confesarlo Cuando he vivido En rebelión contra Dios Debo reconocer Que he sido un rebelde Y entonces Jehová Enderezará Mi camino Dice la palabra Jehová Cuando yo lo reconozco Cuando yo lo reconozco Lo que Jonás No había puesto En el libreto De la historia Es que vendría Un pez grande Nadie sabe Que clase de pez Puede ser una ballena Nadie sabe Y se lo tragó Y tres días Allá adentro Y Jonás estaba vivo Algunos científicos Dicen Es imposible Que un ser humano Sobreviva tres días Porque los jugos Gástricos Hubiesen despedazado Caballero No sea usted Tan tonto Si Dios Pudo decirle A una ballena Que se lo tragara Dios tenía poder Para neutralizar Los jugos gástricos Dentro de la ballena Acaso no es Dios Todopoderoso Acaso no puede Él hacer lo que quiera Por eso es Dios Él puede hacer Lo que nadie más Puede hacer El problema nuestro Es que siempre Queremos usar La lógica Si no lo puedo Explicar Entonces no lo puedo Aceptar Debes parar Esa forma De razonar Porque a Dios Nadie lo puede Explicar A Dios Solo tenemos Que aceptarlo Por eso Él pide fe Fe Allí dentro Del vientre De la ballena Me imagino Que la ballena También había Comido Ese día Me imagino Que estaban Los peces Descompuestos Me imagino Que todo El residual Que había Estaba allí Dentro de la ballena Ahí estaba El profeta De Dios El que pudo Haber viajado En primera clase Cuando Dios Lo mandó Ahora venía En clase No muy ejecutiva Ahora venía Entre los desechos De otros animales Allí venía Y fue allí Cuando entonces En medio De la humillación Que eso trajo Como consecuencia Que él se dio cuenta Que no vale la pena Pelear con Dios Amados No vale la pena Pelear con Dios Mi gente querida No vale la pena Pelear con Dios Dios siempre va a ganar Este pleito Siempre va a ganar Este pleito Lo que tú y yo Debemos comprender Hoy día Es que no tenemos Que pasar Por el valle De sombra De muerte O por medio De la humillación A la que el profeta Tuvo que ir Para conseguir Que Dios Cumpla su propósito Con nosotros Lo único Que necesitamos Es obedecer Al Dios Todopoderoso Hazle caso A la palabra De Dios Pero a la palabra De Dios No te dejes Chantajear No te dejes Envenenar la cabeza No te dejes Manipular Esta mañana Cuando veníamos acá Me llamó alguien De una iglesia Que está bajo Nuestra responsabilidad Y me dijo Una persona muy joven Me dijo Mire pastor Le estoy diciendo Que la directora Del departamento Se fue Y por lo tanto Pues yo voy a ser La directora Y le digo Bueno eso tiene que ir Al comité Para que lo aprueben Bueno si el comité No lo aprueba Entonces me voy De la iglesia Porque me están ofreciendo En otro lugar Le dije Hija vaya tranquila A donde usted Tenga que ir Váyase Dios no necesita Esa clase de manipulación Dios necesita Gente que le quiera Servir Porque entiende Que es un privilegio Servirle al Dios Todopoderoso No porque hay Una recompensa Te voy a servir Pero págame viejo Porque si no No vale la pena No funciona así Dios pagó Por adelantado El precio De nuestra salvación Garantizó Vida eterna Para cada uno De nosotros Lo menos Que podemos hacer Es servirle A Dios Incondicionalmente Lo menos Que podemos hacer Quitar las condiciones Oh Dios Oh Dios Yo te sirvo Y te alabo Si me va bien En el trabajo Quítala Oh Dios Yo te sirvo Si tú cambias A mi marido Cambia tú primero Oh Dios Yo te pido Por favor Entiende esto No le andes Poniendo condiciones A Dios Aquí el único Que tiene derecho A poner condiciones Es Dios A mí Es un privilegio Poder tenerlo Como mi Dios Es un privilegio Tenerlo como mi jefe Es un privilegio Servirle Cuando tú comprendes Que es un privilegio Servirle a Dios Cuando Dios te diga Ve a la mesa Que está al lado De la tuya En el restaurante Y dile a esa gente Que está allí Que Dios Está enamorado De ellos Y que no te dé vergüenza Ay Señor Cómo se te ocurre Me da vergüenza Tú sabes que a mí No me gusta ni hablar Cuando llegue el momento Que tu amor por Dios Sea más grande Que tu vergüenza Entonces te darás cuenta Cuán importante es Dios En tu vida Cuando llegue el momento En tu vida Cuando tu fidelidad A Dios Es más importante Que tus propios intereses Te darás cuenta Cuán grande es tu amor Por Dios Cuando llegue ese momento Te vas a dar cuenta Cómo todo cambiará Sin que tú tengas Que pedir que cambie Porque Dios Está interesado En cambiar Las circunstancias Que te rodean Jonás Tuvo que ir A cumplir La misión Que Dios Le dio Vomitado Por un pez A la orilla Del mar Vomitado Vomitado Tú tienes Una de dos opciones Tú puedes ir Y cumplir La misión Que Dios Te dio Oloroso Olorosa Bonito Bonita O tú Tú puedes Hacerte El difícil Y Dios Que es el soberano El dueño De tu vida Te va a llevar Hasta ese lugar Dios va a agotar Todos los recursos Necesarios Para que tú Cumplas con la misión De tu vida Todos Y quiero que lo Escuches bien Hoy Si Dios Tiene que Destrozar Todo lo que Tú tienes Si Dios Tiene que Desarmarte Completamente Para que tú Cumplas la misión Que Él Tiene con tu Vida Lo hará Lo hizo Conmigo Lo hizo Conmigo Cuando tú Crees Que eres La gran Cosa Cuando te Crees La última Coca-Cola Del desierto Y que Tú puedes Hacer lo que Tú quieras Con tu Vida Dios me Dijo muy Temprano Cuál era el Plan que Tenía Para con Mi Vida Muy Temprano Pero tan pronto Yo llegué A Estados Unidos El plan Que Dios Tenía Para con Mi Vida Pasó a Ser Secundario Ahora Yo quería Que Dios Cumpliera El que Yo tenía Para con Mi Propia Vida Pero Dios Hizo Todo lo que Tenía que Hacer Para que Yo Fracasara En Cada Cosa Que Yo Intente Hacer En Este País Yo Quería Estudiar En Universidad Business Y Computación Y como La psicóloga De la escuela Me dijo Que yo podía Estudiar Cualquier Carrera Yo dije Yo soy Tan capaz Que puedo Hacer Cualquier Carrera Pero yo No voy A ser Pastor Que Dios Ya me Había Dicho Yo salí De la escuela Secundaria Convencido Que Dios Me llamó Para ser Un ministro Pero yo Estaba dispuesto A tirar Por un lado Eso Y hacer Lo que Yo quería Para mi Vida Lo que Richard Quería Me fui A buscar Trabajo Por favor Nadie Se sienta Mal Por esto Porque No es Malo Pero yo Quería Trabajar En Burger King Yo prefería Ser Uno de los Que freían Las papas En Burger King Claro No iba A ser Mi final Según Yo Después De ahí Me graduaría Sería Eso Sería Un medio Y entonces Yo podría Cumplir Con mi Sueño Y sabes Que hizo Dios Que en Burger King No me dieran Trabajo Entonces Dije Ni modo Ni tanto Me gusta El Burger King Me voy Para McDonald's Así que Me fui Al McDonald's Y busqué El restaurante McDonald's Y pedí Trabajo Allá Y me acuerdo Que yo Ni siquiera Podía Ni idea Tenía Si sabía Suficiente Inglés Como para Un trabajo Pero hice La entrevista En inglés Y luego Me preguntaron Que si hablaba Español Y yo dije No y el trabajo Es mío Porque aquí Me robé El show Con el inglés Súper hablado Que tengo Y yo no sé Si es que Ella no me Entendió Nada en inglés Y quería Saber si Hablaba Español Por lo menos En español Quizás Me entendía Lo que pasó Simplemente Fue que Tampoco Me dieron El trabajo Dios Permitió Que cada Propuesta Que yo hice Fracasara Y no me quedó Ninguna otra Que pensaba Y ahora Que hago Entonces Dios me dio Un sueño Y en el sueño Me dijo Lo que tenía Que hacer Yo les conté Esa historia A la iglesia Me fui a estudiar Pero aún estuve En el ministerio En el pastorado Dios me mandó A hacer cosas Que yo no quise Hacer Para mí El trabajo De pastor De iglesia Era un trabajo Humillante Pastor de iglesia No hombre Como va a ser Señor Yo soy evangelista Los evangelistas Viajamos En primera clase Vamos por el mundo Dormimos en hoteles Cinco estrellas Y podemos Disfrutar De la parte Bonita Del evangelio Sin tener Que lidiar Con los detalles Cuáles son Los detalles Una junta De iglesia Los chismes Que se arman En las iglesias Aguantar La poca vergüenza De los miembros Todo eso Estaba muy claro En mí Eso es humillante Padre Yo para pastor De iglesia No Así que yo Corrí Corrí Y decidí Buscar la manera De estar solo Y me mandaron De pastor Y yo predicaba El sábado Por la mañana Agarraba un avión A las tres De la tarde Y volvía El siguiente sábado A las siete De la mañana Era mi pasión Evangelismo Y yo sabía Que Dios Me había llamado Para predicar Pero para ser Pastor de una iglesia No Pero sabes que Yo estaba Queriendo Creer Que no era Dios El que me estaba diciendo Que sería pastor De una iglesia Por el resto De mi vida Y Dios Y Dios me humilló Hasta lo sumo Y Dios Me mostró Mi humanidad Y cuán bajo Puede caer Un ser humano Cuando se separa De Dios Y va detrás De su propio sueño Y Dios Me mostró Que las consecuencias De mis acciones Eran las que Yo mismo Había formado Creado Engendrado Dios Me lo mostró Llegar a esta iglesia Hace unos años atrás Fue el último castigo Divino para mí Fue la última parte En el proceso Para decir Eso es lo que vas a hacer Esto es lo que vas a hacer El resto de tu vida Y yo acepté El llamado de Dios Y yo he predicado La palabra Y quiero que entiendan Quizás esta parte Es difícil de comprender Para un evangelista El trabajo es placentero Y hasta más fácil Porque Tú preparas Treinta sermones Y predicarás Tus treinta sermones Por los próximos Veinticinco Treinta años Y cuando un evangelista Viene acá Y usted escucha Su mejor sermón Usted dice Wow yo quisiera Que ese sea el predicador De nuestra iglesia Porque Que sermonazo Nunca se ha predicado Algo así en este lugar Lo mismo me decían Cada vez que yo llegaba De evangelista A una iglesia Porque no se queda Como mi pastor Que predicador es usted Era el sermón Que había predicado Ochocientos cincuenta veces Y podía entender Cada parte del sermón Mejor que lo mejor Lo que conocía La misma palabra de Dios Pero cuando cada semana Tú tienes que humillarte Delante del Señor Y decirle Señor Dame palabra Para este pueblo Cuando cada semana Tú tienes que ir a la cueva Y encontrarte con Dios Y decirle Dame palabra Que no tengo Para llevarla a la iglesia Cuando cada semana Tú tienes que poner Tu ego a un lado Tu yo a un lado Y decirle Señor Yo necesito Que tú me digas Que es el mensaje Que tienes para el pueblo Y yo lo voy a llevar Y yo lo voy a dar Cuando cada día De tu vida Tú comprendes Que es un privilegio Servirle a Dios Cuando yo sé Que uno de ustedes Está hablando mal De mí Yo no tengo Ningún resentimiento Para usted No puedo Yo amo A cada miembro De esta iglesia A cada miembro De esta iglesia Pero cuando eso sucede Solamente Dios Me recuerda Que por eso Debo depender De Porque mi trabajo En esta iglesia No depende De la aprobación O desaprobación De ustedes Depende de mi conexión Con el Dios Todopoderoso Lo que ustedes Digan o no digan Es problema Entre ustedes Y Dios Porque si ustedes Me aman No lo van a decir A mis espaldas Van a venir conmigo Y me van a decir Pastor no estoy enojado Contigo Porque hiciste esto O aquello Dios me puso En este lugar Para bendecirme A mí Y a mi familia Para salvarme A mí Y a mi familia Pero también Para salvar A muchos más A muchos más No te puedo decir Toda mi vida Porque te horrorizarías Solo te puedo decir Que no hagas Como Jonás Ni hagas Como yo Atrévete a hacer Lo que Dios Ha pedido de ti Obedece a Dios No por conveniencia Tuya Sino por principio De Dios Obediencia a Dios Obediencia a Dios Yo quiero hacer Una oración Por ti Yo quiero orar Por cada uno De los hijos Que Dios me ha dado En esta iglesia Por cada familia De esta iglesia Yo no sé Cuántos de ustedes Se han encontrado Últimamente Mientras han estado Orando a Dios Y se han dado cuenta Que tú No estás haciendo Lo que Dios Está pidiendo De ti Que tú todavía No estás cumpliendo Con el llamado Que Dios te hizo En esta iglesia En esta sociedad En este mundo Donde estás Pero hay una batalla Que tú tienes Porque el orgullo Nuestro Nos impide Someternos a Dios Y tú quisiera decirle Posiblemente En este momento Tú estás En problemas Con tu esposo Con tu esposa Pero es el orgullo Lo que impide Que las cosas Se arreglen Entre ustedes Es probable Que en este momento Lo que está pasando Es que hay un problema Entre tú y un hermano De esta iglesia Pero es el orgullo Lo que ha impedido Que las cosas Se arreglen Entre ustedes A lo mejor No es con alguien Que está acá Es con tu padre Con tu madre Con un amigo Del trabajo Pero tu orgullo Ha impedido Que el testimonio De Jesús En tu vida Bendiga a esta persona Esta iglesia Ya recibió De Dios La bendición De tener un templo Propio Como posiblemente Ninguna otra iglesia En tan poco tiempo Pero el templo No es la iglesia La iglesia somos Nosotros Y lo demostramos Porque sobrevivimos Muchos tiempos Muchos tiempos Años Sin un templo Propio De lugar en lugar Dios estuvo Con nosotros Nunca nos abandonó Siempre fiel Se mantuvo Al lado de esta embarcación Pero ahora Ahora llegó el momento Donde nosotros Tenemos que hacer Lo que Dios Nos mandó hacer Cada uno de nosotros Cumplir con la misión Que Dios tiene Para nosotros Y queda de parte De Dios Este mensaje En tu corazón Si tú no cumples Con el propósito Que Dios tiene Para ti Como Dios te pidió Dios te llevará Por el camino De la humillación Y quiero que entiendas Esto Libre albedrío Implica que Aún Dios Te vomite A la orilla Del mar Aunque te vomite A la orilla Del mar Tú también Tienes derecho A decir No voy Señor Mejor mátame Como dijo Jonás Cuando estaba En el barco Y Dios va a respetar Pero Él va a luchar Hasta lo último Hasta el final Y si al final El plan de Dios No se cumple En tu vida No fue culpa De Dios Fue tu decisión Fue tu decisión Me dejarías Que yo ore Por ti Por tu familia Para que Dios Quite ese orgullo De tu corazón Y de tu casa Para que Dios Traiga unidad Entre tú y tu familia Entre tú y tus amigos Pero especialmente Para que Dios Traiga unidad Aquí en nuestra iglesia Si me das permiso Levántate y ven conmigo Aquí al altar No tienes que levantarte Porque te lo estoy pidiendo Esta es una invitación Muy clara Si tú consideras Que ese no es tu caso No te levantes Y vengas Yo quiero orar Para que Dios Quebrante el orgullo Que está impidiendo Que el plan de Dios Se cumpla en tu vida Esa es mi oración Y si en tu corazón Tú sabes Que eso es lo que está Impidiendo Que Dios cumpla Su plan en tu vida Entonces yo te quiero Rogar en el nombre de Jesús Que te levantes De tu lugar Y vengas aquí Al altar conmigo Que me des la oportunidad De orar por ti Y por tu familia Yo me presento A mí mismo Delante de Dios Pero también te presento A ti delante de Dios Porque solamente Cuando todos nosotros Reconocemos Cuál es nuestra parte Cuál es nuestra responsabilidad Que es lo que yo No he hecho bien Que es lo que yo No estoy haciendo Como Dios espera Entonces cuando Dios Comienza a hacer Las cosas que decidió hacer Es cuando Dios Comienza a bendecirnos Es cuando Dios Comienza a prosperar Todas las áreas De nuestras vidas No hay nada Que va a impedir Que el plan de Dios Se cumpla en ti No hay nada Que va a impedir Que tú y tu familia Puedan encontrar Ese lugar maravilloso Que Dios ha reservado Ese lugar especial Que Dios ha estado Luchando insistentemente Por darte a ti Pero ya Los años pasaron Y era tiempo De que aprendieras Tiempo de que aprendieras El mensaje de Dios Para ti es Arrepiéntete De corazón De tus malos caminos Porque no hay pecado Más grande Que el orgullo Porque donde hay orgullo Dios no encuentra Espacio Padre Gracias Gracias por tu palabra Gracias por esta iglesia Gracias por las familias Que llegan con nosotros Cada fin de semana Para conocer de ti Que ellos puedan entender Que nosotros Estamos buscando A Dios de corazón En este lugar Que predicamos A Jesucristo Y no una religión Que predicamos La salvación Tal cual Tú la lograste Por nosotros En la cruz del Calvario Te entrego A cada hijo Padre Me entrego A mí mismo Juntamente Con la congregación Gracias Por haberme Traído a esta iglesia Gracias Por darme La oportunidad De servirte Como un pastor Gracias Por haber hecho Tantos milagros En mi vida Yo pido Que tú Tú hagas En cada miembro De la iglesia Igual o más Trae liberación En este momento Y quita Padre Santo Ese maldito orgullo Que nos aparta De ti Que nos impide Hacer tu voluntad En nuestras vidas Aplástalo Derrótalo Y danos la garantía De que hoy Comienza una nueva Etapa En nuestras vidas Que comenzando Este momento En nuestras vidas Escriben una nueva Historia Y no la escribo Yo No la escriben Los miembros La escribes Tú Padre Que sea la historia Maravillosa De una vida De vencedores De un grupo De hijos e hijas Que han ido De victoria En victoria De victoria En victoria Yo lo pido Padre Yo declaro Bendición Para cada hijo Y para cada hija En el nombre Santo de Cristo Jesús Amén Señor Amén Señor Vamos a declarar Eso Que lo creemos De todo corazón Que esa Tarea maravillosa Que Él nos ha dado Él nos ha habilitado A hacerla también Vamos a cantar Somos el pueblo De Dios Somos un pueblo Especial Llamados Para luchar Las virtudes De aquel Que nos llamó A su luz Somos el pueblo De Dios Su sangre Nos redimió Y su Espíritu Y Dios Para darnos Poder Y ser Destinos De Él Y llevaremos Su gloria A cada pueblo Nación Trayéndoles Esperanzas Y nuevas De salvación Y su amor Nos expulsa No nos podemos Callar No nos podemos Callar Lucharemos Al mundo De su amor Y verdad Cuando se dicen Al Señor Yo iré Somos el pueblo De Dios Somos el pueblo De Dios Somos el pueblo Especial Somos el pueblo Especial Llamados Para anunciar Las virtudes Desde Aquel Que nos llamó A su luz Somos el pueblo De Dios Somos el pueblo De Dios Su sangre Nos redimió Su sangre Nos redimió Y su Espíritu Y yo Para darnos Por Él Y ser Destinos De Él Y llevaremos Y llevaremos Su gloria A cada pueblo De nación Trae dones De esperanzas Y nuevas De salvación Y su amor Nos impulsar No nos podemos Callar No nos podemos Callar Anunciaremos Al mundo De su amor Inferno Vamos a decir Lo más alto Todavía Somos el pueblo De Dios Somos el pueblo De Dios Somos el pueblo Somos un pueblo Especial Somos un pueblo Especial Llamados Para anunciar Y su espíritu Y su espíritu Para darnos Para darnos Por Él Y ser Testigos De Él Y llevaremos Su gloria A cada pueblo A cada pueblo En acción En acción Les traemos esperanza Y nuevas Y nuevas de salvación Y su amor Nos impulsar No nos podemos Callar Anunciaremos De su amor Y verdad Aleluya Lo más alto Amigos Y Y Gracias por ver el video.